La relación con Estados Unidos se va a reconfigurar y se renegociará el TLC, manifestó el presidente Enrique Peña Nieto. Con esta condición y con este carácter, a sentarse a la mesa con otros iguales para reconfigurar los términos de la relación con otros países, particularmente con los Estados Unidos, en una relación que debe derivar en algo positivo para las tres naciones que integramos el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. Al inaugurar la planta High Pressure Die Casting de NEMAC, el primer mandatario reconoció al empresariado nacional por invertir en el país. Confirma. Habla realmente de la confianza que hay de nuestros empresarios para seguir jugándosela con México, de creer en el porvenir de México. El presidente Peña Nieto sostuvo que México y sus productos se han convertido en una importante parte del eslabón de la cadena productiva que se genera en la región de Norteamérica y otras partes del mundo. Todos, al final de cuentas, estos tres países nos necesitamos entre sí. Somos parte ya de eslabones, de cadenas de valor que ya están integradas y muy consolidadas y que no podemos ignorar. Pero también México, ante esta gran fortaleza, está listo y está abriéndose camino y brecha ante otros mercados donde nuestros productos también pueden competir. Está la región de Europa, la región asiática, está el mercado latinoamericano, donde por supuesto nuestra presencia cada vez será mayor. En el marco de su gira de trabajo por Nuevo León, el Ejecutivo Federal también inauguró la Central Eléctrica Pesquería. Con información de Araceli Rivera, Notimex.